Rebeca, Daphne du Marier Los recuerdos de la segunda señora de Winter la transportan de nuevo a la isla de Gris Mansión situada en la húmeda y ventosa costa de Cornualles, con un marido al que apenas conoce, la joven esposa llega a este inmenso predio para ser inexorablemente ahogada por la fantasmal presencia de la primera señora de Winter, la hermosa Rebeca. Su habitación permanece intacta, sus vestidos listos para ser lucidos y su sirvienta, la siniestra señora Danvers, aún le profesa una devoción malsana y con el espeluznante presentimiento de que algo maligno le aprisiona el corazón, la joven comienza a investigar el verdadero destino de Rebeca, el oscuro secreto de Manderley. Anoche soñé que había vuelto a Manderley. Me encontraba ante la verja del parque pero durante algunos momentos no pude entrar. La puerta estaba cerrada con candado y cadena. Llamé en sueños al guarda pero nadie me contestó y cuando miré detenidamente a través de los barrotes mozos de la verja vi que la caseta estaba abandonada. No humeaba la chimenea y las ventanucas y sus celosías bostezaban en su abandono. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí de repente dotada de una fuerza sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que me detenía. Serpenteaba el camino ante mí, retorcido y tortuoso como siempre, pero según avanzaba noté que había cambiado. Ahora era estrecho y estaba descuidado, no como yo lo había conocido. Al principio me extrañó y no comprendí lo que había pasado, pero cuando tuve que bajar la cabeza para no tropezar con una rama que cruzaba el camino, me di cuenta de lo ocurrido. La naturaleza había reconquistado lo que fue suyo y poquito a poco, con sus métodos arteros e insidiosos, había ido invadiendo el camino, extendiendo por él sus dedos largos y tenaces. El bosque, siempre amenazador, incluso en tiempos pasados, había triunfado al fin. Oscuro y salvaje, llegaba hasta los bordes del camino. Las hallas de tronco blanco y desnudo se inclinaban las unas hacia las otras y entrelazaban sus ramas en un extraño abrazo, formando sobre mi cabeza una bóveda como la nave de una iglesia. Vi otros árboles mezclados con las hallas que no reconocí, robles achaparrados y hermos retorcidos que habían nacido de la tierra silenciosa, junto a las plantas y arbustos disformes de los que tampoco me acordaba. El camino había quedado reducido a un estrecho sendero, ya sin grava, ahogado de hierba sin musgo. Abundaban en los árboles las ramas bajas que estorbaban el paso. Las raíces retorcidas parecían garras esqueléticas. Dispersos entre la maleza, pude reconocer algunos arbustos que en nuestros tiempos habían sido macizos graciosos y cuidados, como aquel de hortensias de tallos elegantes, cuyas flores azuladas llegaron a adquirir cierto renombre. Nadie las cultivaba ahora y se habían vuelto silvestres, creciendo desmesuradas, incapaces ya de florecer, negruzcas, feas, como los parásitos anónimos que crecían junto a ellas. Aquel pobre hilillo blanco que un día fue nuestro camino avanzaba más y más, torciendo ahora a la derecha, ahora a la izquierda. Algunas veces lo creía ahogado para siempre, pero aparecía de nuevo, acaso bajo un árbol caído o luchando con el barro de una ciénaga nacida de las lluvias invernales. El camino me pareció más largo que antes. Evidentemente las millas se habían multiplicado, como lo hicieran los árboles, y este camino únicamente conducía a un laberinto, a una espesura impenetrable y no a la casa. Pero, de repente, apareció esta ante mí. La avenida que conducía hasta la puerta estaba casi borrada por el desmesurado crecimiento de matojos exuberantes que se extendían por todas partes. Me detuve con el corazón latiéndome en el pecho, mientras sentía en los ojos la extraña punzada de las lágrimas. Allí estaba Manderley, nuestro Manderley, reservado y silencioso como siempre. Rebeca, Dafne Dumarier. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid. Noticias Caracal de los Técnicaoles, Universidad Politécnica de Madrid. Ramónost youtube, profesor State Eltern Translacuación y кус gas di你好. Bringle Fromers San Luis, Episode Once Physical de esta quá. Graigt seنت por las personas realmente currentes en los ojos. Gracias por ver el video.